A ver, te dije que no iban a expulsar a la chamaquita del Centro Escolar Morelos y no la expulsaron a Andrea Kutte. Suspendida. Andrea Kutte. Suspendida, Andrea Kutte. Oye, ¿no le estás diciendo que cuidemos las identidades de los menores? Es Andrea Kutte como Rosario Tijeras. Entonces, ¿por qué le pones un apodo si estabas ayer? No, que no salgan los niños. ¡Nuestros niños! Hasta, con los niños no, como Betty Gutiérrez Müller, ¿no? Oye, pero ya me llegaron y me dijeron que... Doña Betty Gutiérrez Müller. ¡Oigan ustedes, hijas de la chula! No, rey, rey. No, rey, rey, rey. Que, Andrea, si nos matas... ¡Pues las pago, hijas de la chingada! Tengo 15 años, me dan 30, salgo de 45. Es menor de edad. O sea, le dan dos, tres. Le dan... No, no le van a dar presión. Y le espan el A de Andrea. No, si les pegaron. No, no. A ver. El tema es que fue un asunto de bullying contra ella. Ella se defendió de que estas dos chicas la estaban... No es cierto. Eso dice, porque no hay... No es cierto. Ah, en cambio, la Secretaría de Educación Pública no quiere tocar el verdadero tema. ¿Cuál es? Es un cobro de deudas. Porque la se dedica a vender. Ah, eso también lo escuchamos. No, no lo escuchamos. Esa es la realidad. Llegó y les cobró. Llegó y les cobró y les dijo, a ver, pague pijas de la chegada. No, pues no te vamos a pagar. Pues tome, sa, sa, sa. Y es un problema de venta de drogas en el interés de la Escuela Morelos. Así de claro. Esa chamaquita es una Rosario Tijeras. No es un hashtag con los niños, ¿no? Es una pequeña delincuente juvenil en potencia. Y lo que pasa... Señores padres de la menor de edad, pueden partirle a su madre aquí a la Tierra Rueda, 16 de septiembre. ¡Vaya que es! Se las llevaron al Ministerio Público y los papás ¡No la denuncien, por favor! Es una chamaquita. Pues de hecho se va a arreglar por medidas alternas de justicia. Sí, ya hay una denuncia por lesiones y se va a resolver por medidas alternativas de justicia. La denunciaron. Los papás no querían que denunciaran a la chamaquita, a la Andrea Cúter y la denunciaron. ¿Y esto sabes de dónde lo aprenden los niños? ¿De dónde? De las narcoseries de Netflix y de todo eso, porque así comienza Rosario Velázquez. Digo, Rosario Tijeras. Así fue de la niña. La niña es prima del mundo. El mundo Cúter. Es una tijera. La única diferencia es que Rosario Tijeras es la bárbara de regir, que está buenísima. A ver, ¿por qué no buscas a los papás de la niña, a la tal Andrea Cúter, y las preguntas en su cara? Ay, de chemos. ¿Y ustedes me preguntan? Fíjate que mi hija vende chemos. Yo no creo tu versión. Hay tres versiones. Hay un montón de versiones porque son súper chicas de secundaria. Una es que era un pleito por un novio. Ajá, esa fue la primera. La segunda es porque fue esta chica, Andrea Cúter, fue víctima de bullying. Y la tercera es la jalada que está diciendo Artero. Y desde ese primer día de la nación. Pues sí tenemos un problema de venta de drogas en el centro escolar Morelos. Oye, es algo muy grave, Arturo. Sí lo tendría que decir. Pero no lo van a decir. Sí lo tendría que decir. Van a decir, le vamos a dar orientación psicológica. ¿Para qué hacer más grande si es un chisme que está entre los alumnos? No lo quieren hacer más grande porque la niña esta se dedicaba al narcomenudeo al interior de la escuela. Yo no creo que 15 años llegue a eso. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué no ves al asesino? De Cuernavaca que por 5 mil pesos se fue a quebrar a dos cabrones. Por eso fue teniendo 30 y tantos años o 30, ¿no? Por eso en este país por 5 mil pesos ya todo el mundo es capaz de todo. Bueno, entonces hay que presionar a la CEP para que investigue esa situación. Lo duro. No que lo dé a conocer, si quiere que no lo dé a conocer, pero que lo investigue realmente. Lo están investigando y le van a dar un tratamiento a la chiquilla para sus adicciones. Eso sí va a pasar. Y eso lo sé de buena fuente. ¿También de tu desayuno de la mañana? A la muchacha Andrea Cúter le van a dar su tratamiento, pero la chiquilla desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, ya es una adicta que para pagar sus adicciones le vende a otros compañeritos. Y no nos debemos asustar. ¿De 13 años? 15 años. Tiene 13. Y de 13 años ya son bien chemos. Ok. Por Dios. No vamos a sorprendernos aquí. De 15 años ya estarías en prepa.